Hoy en NotiFindeter, usted verá. En 2016, Findeter fue galardonado en Brasil por su asistencia técnica y responsabilidad social en Colombia. Pescaíto, el barrio del Piba Alderrama en Santa Marta, favorecido por el BID para su renovación urbana. También en 2016, Sena y Findeter extendieron sus manos a los emprendedores de San Andrés. Y hasta el deporte llegó el apoyo de Findeter, patrocinó la Vuelta de la Juventud. Recuerde, NotiFindeter, usted lo puede ver de inmediato en Prisma, que es el portal de noticias internas de Findeter. También en Telecafe y en nuestra página web, cuya dirección es www.findeter.gov.co. Entre ya y consúltenos.